Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, sabemos que muchas veces, cuando una chica, una amiga o incluso un colega te hace un cumplido, no sabes reaccionar apropiadamente. ¿Te has preguntado por qué? Para descubrirlo, debes analizar cómo reaccionas en el momento. ¿Sueles cambiar el tema? ¿Niegas el cumplido? ¿Te sonrojas? ¿Te excusas? Si tu respuesta a cualquiera de estas preguntas es que sí, quédate y ve lo que tenemos en este video para ti. Algo tan sencillo como saber responder a un cumplido puede cambiar drásticamente tus relaciones sociales. Estilócrata, para saber responder a los cumplidos, siempre considera estas tres premisas. Primero, aunque tengas muy poca autoestima, siempre debes recordar que detrás de cada cumplido hay algo verdadero. Segundo, cuando una chica te dice algo bueno, por lo general, es para entablar conversación. Tercero, cuando un hombre te hace cumplidos acerca de cosas superficiales, como la ropa o tu peinado, en realidad es un intento de socializar a largo plazo. Así que cuando recibas un cumplido, piensa en estas tres premisas. De este modo será más fácil contestar algo en lugar de quedarte callado. Dicho esto, debes saber que responder con elegancia a los elogios no es un arte fácil de dominar. En ocasiones será el miedo a quedar como un petulante lo que te frene a abundar sobre el cumplido. Otras veces dirás un simple gracias con la idea de no excederte demasiado e intentar no parecer un desagradecido. La cuestión es dar con el punto exacto. No es tan sencillo como parece. De hecho, lo más fácil es quedar mal. Si bien es cierto que a nadie le cae bien un petulante, eso no significa que el elogiado no sepa ser agradecido. Muchas veces nos sentimos tan incómodos con los cumplidos o los halagos que nos regalan, nos da tanta vergüenza por no saber qué responder. Corremos el riesgo de ser demasiado serios, ingratos y quedar verdaderamente en ridículo. Con la intención de quitarnos importancia y no parecer arrogantes o exagerados, terminamos degradando, rechazando o quitando valor al elogio recibido. Olvidamos que lo que más se aprecia en las personas es que sean agradecidas, no que sean modestas. En el extremo contrario están esas situaciones en las que, por mostrar nuestro agradecimiento, nos pasamos de graciosos, abundando sobre el cumplido o exagerando más allá de lo debido. Pensar mucho tiempo lo que vas a responder tampoco te deja bien parado. Quedas como un tonto. Así que, ¿cómo responder un cumplido apropiadamente? Te daremos unos consejos. 1. No seas impostor. Concéntrate en evitar el llamado síndrome del impostor. Este es un trastorno psicológico en que impide a las personas exitosas asimilar sus logros. Un ejemplo es cuando alguien te elogia por tu trabajo y tú, en lugar de agradecerle, le mencionas el único error que cometiste. O simplemente que alguien te diga que te ves muy bien y tú le contestes. Pero si mi cabello está hecho un desastre. Muchas personas sufren de síndrome impostor en todo, desde sus carreras, su ropa y hasta su apariencia. Debes analizar si eres de este tipo de personas, pues no son gratas. Considera que solo las personas con una autoestima saludable pueden aceptar un cumplido de manera honesta, sin sentir que no son modestos. Acepta el cumplido sin componendas. Por ejemplo, si es tu outfit lo que resultó halagado, no se te ocurra decir que estuvo de oferta. Ni menciones la marca o lo poco que hiciste para lograr este outfit digno de admiración. 2. No seas irónico. Responde seguro. Un elogio generalmente es sincero. Tu respuesta también debe sonar sincera, como si auténticamente creyeras en el cumplido, sin que lo veas con sospecha. Incluso, si lo ves con sospecha, no lo hagas notar. Responde con seguridad. Si no te sientes seguro de cómo responder, ensaya en el espejo. Pronuncia unas palabras halagadoras para ti mismo cuando estés listo para salir a la calle. No hay nada malo en ello y es una buena costumbre para procurar enfrentar el mundo con la mejor actitud y de manera impecable. Al hacerlo, no te estás convirtiendo en un presumido ni pecas de egocéntrico. Solo estás comportándote como un hombre seguro que es capaz de halagar su propio reflejo. 3. Evita la palabra PERO y habla de lo que te hace sentir. Una característica del impostor es que cuando recibe un cumplido, añade la palabra PERO. Aunque tú no seas un impostor, ten en mente que nunca debes decir PERO cuando recibes un cumplido. Muérdete la lengua antes de decir esa palabra. Sencillamente, agradece. Y si es de confianza o estás con una chica, o tu jefe, o incluso un compañero laboral, comparte lo enriquecedor que es escuchar un cumplido de su parte. 4. Comparte un detalle interesante. Ya mencionamos que si alguien elogia nuestros zapatos, es muy mala idea decirles que son muy viejos, insinuando que no tenemos dinero para comprar más. Un mejor enfoque es ofrecer a quien te hace un cumplido un poco más de información sobre el objeto de halago, pero sin denigrarlo o rebajarlo. En el ejemplo de los zapatos, en lugar de decir que son viejos o que están baratos, mejor menciona quién te los regaló, qué tipo de zapatos son o por qué te encantan. Recuerda que no necesitas, e incluso puede ser de mal gusto, preguntar su marca. Solo menciónala si te la preguntan. 5. Haz una pregunta. Hacer preguntas es francamente muy práctico. Pues si eres algo pudoroso, le dejas la carga verbal a quien te hizo el cumplido. Cuando alguien te halaga, mira si puedes obtener algo más a cambio. Sus comentarios podrían ser realmente útiles para ti. Por ejemplo, cuando tu compañero de trabajo hace un cumplido sobre tu desempeño, dale las gracias y luego pregúntale lo que en particular le gustó de tu trabajo. O cuando algún amigo exclama que le gustó el outfit que elegiste ese día, ve si tiene alguna sugerencia para poder igualar otro outfit de la misma manera. 6. Ser recíproco. Dar las gracias es educado, pero ofrecer halagos propios es de caballeros. El objetivo de hacerlo no es disminuir tu logro de ninguna manera. Más bien, sirve para iniciar una conversación en la que ambas partes sean apreciadas y celebradas. Por supuesto que no necesitas ser obvio. Si alguien habla positivamente de tus tenis, puedes responder que te sientes halagado porque alguien de tan buen gusto o estilo te haga un cumplido. Y si es una chica la que dice algo bueno de ti, dile que te fascina que alguien tan guapa como ella te diga un cumplido. De este modo, estarás respondiendo a un cumplido con otro, pero con algo de imaginación. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides darle click a la campanita para que sepas cuándo subimos un nuevo video.